Entendiendo que lo que yo requiero entonces para aumentar el proceso depurativo, requiero fibra y polifenoles, eso es lo que queríamos mostrar. En estos tres días, lo hice así de propósito porque no son tres días. Tres días o el modelo, pero en realidad son diez días. En los cuales los dos primeros, Jaime, me preparo. ¿Cómo me preparo? Dejo de comer animales. Esos dos primeros días. Esa es la única preparación que tengo que hacer. Dos primeros días antes de partir con esto. ¿Es la carne animal o cualquier producto animal? Todo producto animal, salvo la miel. La miel la vamos a dejar aparte con la única que uno... Eso incluye la mantequilla, queso, la leche, el huevo. Todos los lácteos y los animales. En el fondo, el mundo animal, salvo la miel. Para afuera. Esos dos días, para afuera. Después partimos con esto. Tres días, donde acá tengo uno, dos y tres. Sí, yo sé que lo tenemos en gráfica, pero te quiero preguntarte. Para ver, Jaime, ¿cómo continúa? Tres días, luego un día de ayuno, puro líquido. Luego, tres días más de esto y termino con dos días de reingreso a la vida normal. Entonces, son diez días. Porque si yo hago tres días de depurativa, aunque la haga bien, es peligroso. Porque yo libero de la grasa contaminantes orgánicos persistentes que están habitando ahí porque los guardé. Porque no sé metabolizarlo. Entonces, si yo soy una cura corta depurativa, esa cantidad de tóxicos, de contaminantes orgánicos, los POPs, van a entrar a la sangre. Y me van a recontaminar. Hablemos de por qué es importante en estos tres procesos, el intestino, el riñón y el hígado. Ya. Sabemos que el hígado es la maquinaria más poderosa depurativa. Efectivamente, tiene dos fases. La fase una. Acá me acaba una panita. Este es un hígado, ¿cierto? Sí. Tenemos la fase uno y la fase dos. Perfecto. Ellos son los encargados de cada vez que nosotros comemos toxinas, cualquiera sea esto, producidas por nosotros mismos, producidas por lo que comemos, producidas por la contaminación ambiental, por los alimentos de la industria textil, cosmética, entran toxinas. Estas toxinas yo tengo dos posibilidades. O las manipulo por la fase uno o por la fase dos de depurativa hepática. En términos sencillos, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y los fármacos en general, lo que están haciendo es metabolizarse por la fase uno. Y esto es importante porque si me metabolizo por la fase uno, los intermediarios generados de esa parte detoxificadora generan intermediarios que muchas veces son más tóxicos que el que ingresó. Lo que liberamos en este proceso. Exacto, en esta primera fase. Ah. Entonces, alcohol, tabaco y drogas estimulan fase uno. Depura esta toxina, pero me genera un segundo intermediario más tóxico aún. Daño colateral. Exacto. ¿Y qué hace? Este intermediario va y se mete en fase dos. Pero el problema está en que la dieta occidental tradicional inhibe fase dos y activa fase uno. Lo que significa que estos intermediarios más tóxicos que el que ingresó se quedan acumulados. No puedo detoxificarlos. Entonces, aumento al doble el riesgo de toxicidad inducido por esta fase. ¿Cómo funciona normalmente en otro tipo de dieta, por ejemplo? Claro, en otro tipo de dieta yo meto muy poco activador de fase uno. Poco, porque muy poco cigarro, muy poca droga, poco alcohol. Entonces, no activo mucho fase uno y lo logro estar más estabilizado. Me depura fase uno, pero la gracia de las dietas basadas en plantas, que es la que siempre voy a proponer porque es la forma más fisiológica alimentar, ¿no? Nos entrega una gran potenciación de fase dos. Activo fase dos con un fase uno bastante tranquilo. Entonces, cada intermediario que tengo rápidamente lo depuro. ¿Me sigues más o menos cómo va? Sí, tienes una pregunta para ir matizando, doctor. Porque ya están empezando a buscar a gato, doctor Neira. Ahí está. Doctor, ¿cómo combatir el efecto del azúcar en mi cuerpo de todos los dulces y bebidas que consumía el 18? Dice Paula Barles. Ya no se puede combatir, pues, Paula. Ya llegó ya. Ahora lo que hay que hacer es... Ya está. Ya está, ya está. El efecto del azúcar ya ocurrió. Hay que utilizarlo. Ahora, efectivamente, como bien dicen, hay que rodar de que la idea del cambio no sea por un día. Porque cuando uno habla de una depurativa de 10 días, tiene que ser para algo. Porque si yo la tengo basada en el miedo de lo que me generé, o si la razón mía es bajar el peso de los kilos que quiero, no sirve de nada. Porque lo voy a hacer. Voy a bajar de peso, pero ya hemos hablado. Una dieta que logra bajar de peso es la persona que más va a ganar peso al fin de año. Claro. Entonces, cuando uno analiza quiénes son los que ganan más peso al fin de año, son aquellos que han hecho dieta y han bajado de peso. Ya, pero nuestra amiga consumió mucho azúcar. Entonces acá, consumimos azúcar, lo que hay que hacer es esto, por ejemplo, pero con la idea de que más adelante, después de estos 10 días depurativos, yo hago un pequeño cambio. Y no es que me deje de consumir azúcar, sino que empiezo conscientemente a decir, esto me hace daño, voy a bajarlo. Pero genera adicción, porque cuando uno se come un pedazo de torta, no queda bien con un pedazo de torta. Es un pedazo de torta, que después viene una galleta, es una cadena de dulce, que después cuando dice, ya terminó el 18, no quiero más dulce, pero es como que el cuerpo te pidiera más azúcar. No, porque es una adicción. Es que esto casi es así. Es la adicción a la comida, es una de las adicciones más subestimadas que existen y es la que más tenemos todo el mundo. ¿Por qué? Porque los mismos circuitos dopaminergicos cerebrales que traducen adicción son los mismos del azúcar que de las drogas duras. Ocupan los mismos... Centros de placer. Centros de placer. Son los centros hedónicos. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo puedo cambiar este centro de placer de lo tradicional que como, por otro centro de placer basado en los alimentos que nos ayudan. Pero, a ver, dejemos... Perdón la interrupción, pero hay un par de cosas que hay que dejar en claro. A ver, consumir carne causa cáncer o predispone al cáncer. Dos, consumir la dieta occidental, que nosotros consumimos todos los días, que es bastante ridículo porque tenemos plantas en todo el Valle Central, por lo menos en Chile, es bastante presionado por el tiempo. Los chilenos tenemos poco tiempo para cocinar y no lo ocupamos. Pero, sin embargo, hay una serie de alternativas que están ahí en el supermercado, en el mercado, que tienen que ver con los jugos, con no echarle azúcar a todo, con no comer pan con mantequilla, huevo y queso, digamos. Y que son opciones súper fáciles de tomar para no caer en eso. Que lo ves como sentido común, en el fondo. Porque además, tú lo explicabas con la fase 1 y la fase 2, pero lo que ocurre es que el consumir carnes todos los días, lo que va haciendo es saturar la capacidad del cuerpo de sacarlas. Exacto. Ahora, hay datos muy duros. Estamos hablando de que el consumo de personas que consumen animales de 50 gramos hacia arriba, impacta un 32% mayor riesgo de morir por todas las causas. En hombres. Perdón, claro, en hombres. Y en mujeres, 36%. Eso es un hecho. Ahora, que eso yo, como dice Rafa, ¿eso me va a hacer cambiar? No. Porque la información está, es como el pucho que hemos hablado. El cigarro sabemos que hace años. Lo sabemos hace rato. Pero fumamos. Entonces acá es lo mismo. Pero está ocurriendo que la información está cambiando. Antes la información que nos decían es que las carnes eran absolutamente necesarias. Pero una persona que consume mucho azúcar, aparte de dejar de consumir azúcar, ¿qué tiene que hacer? ¿Ejercicio? ¿Puedo ver líquido? Por supuesto. Es un cambio global, Rafa. Pero eso es para corregir. Pero es que yo creo que en la pregunta que nos hacía la amiga Paula, hay también una cosa que tiene que ver con sanar el daño. Porque uno sabe, ya, comí mucho, comí mucha azúcar, tomé mucho. ¿Cómo me recupero del daño provocado? Es que la injuria está dada. La injuria está hecha. Ahora, esa injuria, ninguna injuria a la que estamos hablando nos va a botar a la muerte. O sea, el daño hay que ver. Esto es acumulativo. Voy acumulando, voy acumulando, normalmente a los 35 años ahora, jóvenes con cáncer avanzado. ¿Qué significa eso? Que ese cáncer que antes era 60 años, ahora a los 35, ¿la genética nos cambió? No. Esto es ambiente. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, con echarle la culpa a los genes, porque los genes no nos determinan. Sino que no es un programa biológico que yo quiero y yo tengo que echarlo a andar. Entonces, ¿por qué es importante ahora estos cambios? Porque la exposición que tienen los jóvenes ahora, la cantidad de tóxicos ambientales es gigantesca. Asociado a menos actividad física. Asociado a menos disfrute de la naturaleza. Asociado a mayor estrés. Entonces, están todas las puertas abiertas para que ocurran los problemas. Por eso...